Y continuamos haciendo referencia al valor y a la fuerza de la mujer, de las mujeres que se agrupan justamente para levantar nada más y nada menos que sus casas, las mujeres que se abren paso en el mundo de la construcción. Participaron de una capacitación en Neuquén para ser incluidas en la obra pública y trabajan en 54 nuevas viviendas para ella y sus familias. Vamos a invitarla, si les parece, a Claudia Seguel, que es impulsora de trabajar en obras. Está junto también con María Eugenia Ferrareso, que es Ministra de Mujeres y Diversidad. Un gusto, un placer saludarlas. Buenas tardes. Bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, bueno. Felices de tenerlas por acá para que puedan compartir realmente esta gran iniciativa que se materializa nada más y nada menos que en esas casas, en esos hogares, en esas paredes que han decidido levantar y todo lo que significa, ¿no? Porque no es solamente la construcción, sino que es levantarse en un ámbito muchas veces ocupado por los varones también, ¿no? Totalmente. Tal cual. Vamos, que hable Claudia, que es la que impulsa ahí al grupo de las mujeres del MTD. Sí, un espacio muy masculinizado, de tiempo, de años. Entonces, es como que es el boom a ver cómo Mujeres MTD, como esta organización que construye vivienda, esto es una cooperativa de vivienda acá en Neuquén, que hace 20 años que está acá, y bueno, en este tiempo de que nosotros podemos trabajar en las obras y que podemos trabajar construyendo nuestras propias casas. Claro. Ministra, hay un tema muy interesante que tiene que ver con la capacitación, y allí ustedes están trabajando fuertemente. ¿Cómo fue gestada esta idea? A ver, esto, vienen trabajando hace años las chicas, el grupo de mujeres del MTD se ha ido fortaleciendo a través de la cooperativa, armando este tipo de capacitaciones y acordando entre... son obras que se realizan desde la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable, el ADUS, el IPVU y la provincia de Neuquén, y han llegado a acuerdos para capacitarse por las mismas empresas constructoras. En este caso, fuimos la semana pasada a recorrer la capacitación que estaban haciendo de obra gruesa. Yo de profesión soy arquitecta, además, debo decirlo. Así que me sentía como en casa, y las veía... ahí se ven las imágenes de las chicas trabajando, y ya tienen capacitación en gas, en albañilería, en distintos tipos de instalaciones sanitarias. Y lo que logramos con esto, además de romper estas brechas y romper los estereotipos históricos, preconcebidos de que las mujeres no estamos hechas para la construcción, tenemos que cargar con un montón de estigmas respecto a la mujer en los ámbitos históricamente masculinizados. Nosotros vemos que grupos como las mujeres de MTD demuestran y dan vuelta la historia, reducen las brechas y empoderan a las mujeres, demostrando que hasta tenemos más y mejores capacidades muchas veces, solamente que no nos han dejado desarrollarlas. No pesan los ladrillos, no había ninguna dificultad física ni de superioridad por ser varón o ser mujer. Mirá, ahí se ven las imágenes de cómo están levantando placas y mallas metálicas, cargando los cerámicos, tiraban niveles, armaron encofrados. Y la verdad que en nuestra provincia este es el camino que queremos seguir, el empoderamiento. En el Día Internacional de las Mujeres, como es hoy 8M, qué mejor ejemplo que ver el proceso que se viene haciendo incorporando a las mujeres en nuevos empoderamientos económicos. Nosotros debemos trabajar para que las mujeres logremos la independencia económica, que es una de las tantas cuestiones que terminan siendo causales de la violencia o de consecuencias de violencias económicas, de violencia física. Y las violencias las abordamos con capacitación, con concientización, con acompañamiento y formación. Y vamos a trabajar en conjunto con Claudia, con el ADUS y el IPBU para seguir fortaleciendo estos espacios de formación y de integración. Hablábamos con la empresa constructora y la empresa constructora, lo puede contar Claudia, la historia. Claudia no tuvo en ningún momento ningún prurito. Inmediatamente les dijo, cuando quieran vengan, las espero el lunes. A las 8 de la mañana estaban el grupo de chicas ahí de punta en blanco y agarrando las reinas del fratacho, les decía yo. Estaban ahí increíbles, trabajando toda la jornada. Iban a la par de los chicos que estaban al lado levantando mampostería y las chicas venían al mismo ritmo. Así que esto es una salida laboral, es sentir también que esa casa propia la hacemos entre todas a través del trabajo co-colaborativo, del trabajo en equipo. Y bueno, se ve reflejado en el trabajo, en el laburo que vienen realizando las mujeres del movimiento del MTD, que todos los días nos sorprende con nuevas ideas, además. Y ahí estamos nosotros para acompañarlas. Claudia, tengo una pregunta para vos. Contame cómo es un día de trabajo con ustedes. ¿Se preparan su propia comida, además de compartir todas juntas ahí? Porque me imagino que debe ser espectacular el ambiente que se genera. Y Claudia, están tus compañeras atrás, vemos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí están todas. Vamos. Hola, chicas. Genias, ¿eh? Sí. Mirá, qué gran equipo. Mirá. La saludamos a todas acá desde la pantalla de Bella Tarde. Qué lindo. Bueno. Hicieron paro de mujeres hoy, Claudia. Estamos preparándonos para irnos. A la marcha. Hoy, sí, 17.30 horas. Concentramos en Avenida Independencia. Vamos a marchar. Así que, bueno, para seguir exigiendo nuestros derechos, reclamando por cada uno y por los que nos faltan. Así que, bueno, ¿cómo es un día laboral? Me decía. Nosotros llegamos a las 7 de la mañana en este mismo galpón que se puede ver de fondo, donde nosotros estamos todos los días. Bueno, nos cambiamos todo nuestro equipo de seguridad. casco, mamelujo, guantes, borsegos. Así que, bueno, la que puede desayunar, desayuna y nos vamos todas a la obra. Ahí empezamos. Ya están los materiales casi listos. Así que, cada una en su lugar. Todas saben lo que tienen que hacer. No tenemos que andar preguntando mucho. Así que, los ponemos a trabajar. A las 8, sí o sí, ya estamos pegando ladrillos. Así que, bueno, está la que está destinada para la mezcla, la herramienta, mojar los ladrillos, sacar las medidas. Así que, todo eso en conjunto, trabajar en equipo. Cortamos a las 12, 11 y media, 12, cortamos un ratito, porque hay mamás que tienen que ir a buscar a sus chicos al... Encima, claro, quiero buscar a los chicos al... Combinando las tareas domésticas y el cuidado de la familia también que se van combinando. Te has muteado, Claudia, probablemente. Ahí está, ahí te escuchamos. Bueno, lo que hay se comparte y lo que no, bueno, cada una trae su limpiada y seguimos hasta las 6 de la tarde. Muchas veces nos hemos quedado mucho más horas, cuando hay que entregar, por pronto, las viviendas. Sí, muy bien. Claudia, me imagino, Claudia y María, las dos, que haber ganado este espacio, este terreno, este oficio, en donde, bueno, era mayoritariamente la presencia masculina, significa mucho más que eso, porque me imagino que este volver a creer en las capacidades de cada una, no solamente individuales, sino también en grupos, colectivas, va mucho más allá. ¿Cómo lo viven en ese sentido, Claudia? No, vos sabés que no te entendí mucho, no se escucha bien acá tampoco, porque hay un viento en Neuquén... Me imagino, me imagino. Vamos con la ministra. Sí, María. Estamos con alerta, estamos con alerta climático en este momento, sí. Te decía María... ¿Me decime o...? Sí, María, si querés, bueno, compartir tu reflexión al respecto en esto de que significa mucho más que levantar esas casas, esas paredes, ganar el oficio de la construcción. Deber conseguir, demostrando que como mujeres acá estamos, es muy simbólico el trabajo que vienen haciendo las mujeres empoderadas en distintos ámbitos no convencionales, rompiendo estereotipos, diciendo, nosotros podemos más, fíjate que cada capacitación que se abre de trabajo en seco, de Durlock, de instalaciones, de gasistas matriculadas, se llenan las inscripciones con mujeres. Cuando son sesgos, sesgos preconcebidos además, que venimos nosotras desde el movimiento de las mujeres, trabajando y luchando para derribar esas barreras, y nosotras seguimos trabajando y realizamos permanentemente acciones para visibilizar que acá estamos, que seguimos luchando por esta igualdad real y la igualdad para el trabajo, por oportunidades, de cupo, de posibilidades, de educación, de crecimiento, de acceso a la vivienda, y estamos empoderadas. Y esto es romper el techo de cristal o despegar los pies pegajosos, como dicen algunos, de ese piso que no nos deja despegar. Pero el objetivo nuestro es achicar las brechas de desigualdades y empoderarnos como mujeres. Y en Nauquén hoy la creación de un Ministerio de las Mujeres y la Diversidad busca jerarquizar este tipo de herramientas y políticas públicas que permitan acompañarlas en el emporamiento privado, porque ellas se están preparando para trabajar desde el campo privado, a través de una cooperativa. Entonces, lograr esa independencia, esa preponderancia de las mujeres, ocupando espacios, como los cupos que son de discriminación positiva, bueno, las chicas ni siquiera pidieron un cupo. Sabiendo también, María, sabiendo justamente el gran problema que tenemos en nuestro país también en Nauquén, con el gran déficit habitacional que hay, con tantos asentamientos allí en Nauquén, con tantas construcciones tan precarias que se pueden percibir en las afueras de la ciudad, en las bardas, en tantos lugares, ¿no? Me imagino que esto viene a sumar de alguna manera. Bueno, justamente, las chicas pueden decir, ellas están en este momento en Z1, en el barrio Z1, y es en donde están desarrollando las viviendas y siguen creciendo. La verdad que cuando nosotros vemos este tipo de iniciativas, las tenemos que apropiar y hacer crecer. En el interior de la provincia, hace unos días estuve en Paso a Guerra, una localidad acá a unos 200 y pico kilómetros de la capital. Decimos, queremos romper, ustedes hablan de que son un programa federal y un canal federal. Nosotros también queremos romper esa macrocefalia del centralismo entre la capital de la provincia y el interior. Y me encontré con tres mujeres que estaban construyendo viviendas, a través de habían armado una cooperativa, y estaban construyendo viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda. O sea, cada vez vemos más que van surgiendo y construyen sus viviendas propias. Ahora estamos, no voy a adelantar nada, pero esta semana, yo voy a saber, creo que tengo una reunión. Bueno, tenemos una reunión en el Instituto Provincial de la Vivienda, en el ADUS, para ver un proyecto que venimos trabajando hace rato. Yo asumí el 3 de diciembre como ministra, y bueno, este año esperamos poder cumplir ese sueño de mujeres que construyen mujeres, víctimas de violencia, que se preparan, que se capacitan, que adquieren un oficio y que se construyen sus propias viviendas. ¿Sabes qué pensaba María y Claudia? Le quería preguntar respecto a este tema de concluir la vivienda. Allí hay todo un tema con la entrega de esa unidad habitacional. ¿Qué es lo que significa, Claudia, para tu equipo allí de trabajo? Esos momentos de entrega de viviendas que son realmente tan especiales, el sueño cumplido. He tenido el placer de entregar muchísimas viviendas en estos años que trabajo en una cooperativa. Y la verdad que cuando llega ese momento y ver a la familia recibir las llaves de su casa, la verdad que es impagable la emoción, la felicidad. Y no solamente eso, sino saber que caminamos todos juntos para lograr el objetivo de la vivienda digna, el trabajo digno, ver que esa familia va a vivir dignamente. Me quiero detener un poquito en lo que vos decías a nuestros alrededores en Neuquén, muchas tomas. Bueno, nosotros desde un principio como cooperativa siempre estuvimos, no en contra de la gente que es obligada casi prácticamente a ir a una toma por el concepto que no puede pagar un alquiler, no tiene trabajo, entonces son casi obligados a ir a una toma. Pero nosotros estamos en contra de las tomas porque creemos que la dignidad de cada familia, de cada mujer es la vivienda, es la vivienda con todos los servicios. Ahí estamos hablando de dignidad. Y es por eso que nosotros también con más afán nos pusimos este año a decir, bueno, compramos todo el equipamiento, pongámonos a trabajar, las empresas están acá, bueno, qué mejor que nosotros construyamos nuestra propia vivienda para que esto sea mucho más rápido y para que dejemos de ver tantas tomas y tantas necesidades que mayormente nos llevan las mujeres. Hoy, 8M, nosotros vamos a marchar con un lema que marchamos por este 8M y estamos en contra de que realmente se pague esa deuda tan grande que no la generamos nosotros, que la pague quien realmente se fugó y se llevó la plata de los argentinos, entonces no estamos dispuestas a pagarla ni con el hambre de las mujeres, ni con el hambre de los niños, ni con la necesidad del pueblo. Así que nosotros hoy más que nunca vamos a marchar. Las marchas, bueno, han comenzado en varias provincias de la República Argentina. Agradecerles, Claudia y María, la predisposición y el tiempo. Un placer tenerlas. Un abrazo, Claudia y María. Gracias, Lalo, Julieta, Ezequiel. Gracias por querer visibilizar el trabajo que hacen grandes mujeres como Claudia y todo el equipo de las chicas que el otro día se emocionaban hasta las lágrimas. Así que es un placer poder ver estos resultados. Bien, bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sacarlo y para que todo esto realmente se muestre a donde llegue su cañal. Así que gracias, María Eugenia, también por venirnos a visitar, por compartir, por trabajar juntas, como lo dijimos en una mesa, vamos a trabajar para que esto crezca mucho más, para que muchas mujeres puedan empoderarse de esta manera. El trabajo genuino. Gracias. Un abrazo y saludos a Neuquén. Muchísimas gracias. Adiós. Feliz lucha para todas las mujeres en este 8 de mes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.